Número 1 de la enseñanza Número 1 de la enseñanza ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen pensando? ¿Qué me tienen diciendo? Y la mayor de las grandes, ¿en qué me están convirtiendo? La influencia desempeña un papel principal en el desarrollo de nuestra filosofía. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? La formulación de ideas, las cosas que sopesamos con relación a los valores. Todo esto es importante. Lo que sabemos, la mente, el pensamiento, el procesamiento de ideas e información. Las ideas son simplemente información que toma forma. Pero este proceso completo de mente y pensamiento y conocimiento y el procesamiento de ideas e información, esto es tan importante porque determina la pieza más importante de las cinco piezas de la filosofía del rompecabezas de la vida. Entonces, hacemos algo muy importante con lo que sabemos. Lo sopesamos. Lo ponemos en nuestra balanza mental y lo pesamos. Y no sé, podríamos darle un número del 1 al 10. Probablemente inconscientemente. Pero si oímos algo y recibimos alguna información y le damos un 10, probablemente reaccionaremos inmediatamente. Si le damos un 1, probablemente lo echaremos a un lado. Si es importante, haremos algo con ella. Si pensamos que no es importante, lo dejaremos pasar. Pero es tan importante evaluar. Una palabra clave que aprendimos en el entrenamiento de técnicas de liderazgo, percepción. Tratando de encontrarle valor a algo. ¿Dónde está el valor? ¿Cuán valioso es? ¿Qué importancia tiene? ¿Hay algo aquí que no puedo ver a primera vista? ¿Algo debajo de la superficie? ¿Hay algo en su funcionamiento interno? ¿Qué es lo que va detrás? ¿Qué va más allá? ¿Cuál es su origen? Todas estas preguntas que nos ayudan a llegar a la percepción del valor. Ideas, evaluación de información. Ahora bien, he aquí lo que es importante para tener una buena balanza mental. ¿Qué pasa si al procesar información, su balanza mental estuviera desajustada? Y lo pesa todo un poco mal. ¿Creen ustedes que esto afectaría sus vidas? La respuesta es ¡Claro que sí! Y solo se necesita estar un poquito desajustado durante 10 años. Imagínense cuál sería la diferencia. Tengo una frase clave para ustedes. La vida es una acumulación. Acumulamos o bien la deuda o bien el valor. Acumulamos el pesar o acumulamos el capital. Ahora bien, todos debemos ofrecer uno de dos dolores. El dolor de la disciplina o el dolor del pesar. Y yo sugiero la disciplina, la disciplina mental para refinar ideas. Claro que es trabajoso y claro que es un esfuerzo, pero eso se llama pagar con un precio bajo. Para que no tengan un pesar más adelante. El pesar pesa toneladas. La disciplina pesa onzas. Así es que se aceptan las primeras onzas de disciplina del pensamiento para refinar ideas y no dejan simplemente pasar por alto las preguntas importantes. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el capital? ¿Qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con la sociedad? Todas estas preguntas importantes. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Y mi valor? ¿Y mi lugar? ¿Y mi futuro? ¿Y qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el origen? ¿Qué pasa con el destino? ¿Qué pasa con la oportunidad? ¿Qué pasa con la posibilidad? Todas estas preguntas importantes, dejarlas pasar como una casualidad, es perder el tesoro que su vida pudiera acumular en los próximos meses, los próximos años. Así es que, eso es lo que se llama importante, lo que reflexionamos y lo que pensamos, fije el rumbo de nuestras vidas. Es como la dirección de las velas que nos impulsa hacia alguna parte. Permítanme darles una buena pregunta para que la anoten. ¿Hacia dónde me llevan mis pensamientos? Esa es una pregunta grande. ¿Hacia dónde me están llevando mis pensamientos? Estas son algunas de las cosas de las cuales quieren estar bien seguros. Pueden no darle importancia a algunas cosas, pero de estas no se deben despreocupar. Mi filosofía me conduce a alguna parte. Una pregunta grande. ¿A dónde? La acumulación de capital o estará allí o no estará. La vida se acumula. Y estoy o acumulando deudas de las cuales me arrepentiré, o acumulando valor con el cual estaré satisfecho. ¿Ok? Filosofía. La primera pieza importante de las cinco piezas importantes. Sobre largas horas, sobre días enteros. Si están haciendo algo, ¿con qué energía deben proceder? ¿Cuánto tiempo deben dedicarle? ¿Todo el mundo tiene que desarrollar su filosofía sobre la actividad? Solo a modo de repaso, déjenme citarles del Viejo Testamento. Seis días de actividad, un día de descanso. A eso se le llama filosofía de proporción de actividad. ¿Qué es una buena proporción de descanso y actividad? El Viejo Testamento dice, seis días de una cosa, un día de otro. Ustedes dicen, bueno, eso es algo viejo y anticuado. Pues tal vez lo sea, no sé. Tal vez sea una filosofía demasiado vieja. La vieja, seis a uno. No lo sé, ¿quién sabe? Ahora, lo hemos llevado hasta cinco y dos. Tal vez cinco y dos está bien, no lo sé. Si Dios hubiera pensado cinco y dos, Él tal vez lo hubiera hecho cinco y dos. Me imagino que no se puede pensar en todo cuando se está armando uno de estos. ¿Quién sabe? Pero todos tenemos que tener una filosofía sobre la actividad, porque su filosofía de actividad afectará el resto de sus vidas. Pensar lo contrario es ser ingenuo. Tengo una buena sugerencia para el resto. Hagan del descanso una necesidad, no un objetivo. La razón del vivir es la empresa. La razón del vivir es la productividad. La razón del vivir es ver qué se puede hacer con las estaciones y con las oportunidades. Y nuestro intelecto, nuestro espíritu, con nosotros mismos. Ver lo que podemos hacer. De eso se trata la vida. Ver lo que pueden hacer. Ahora bien, el hacer. Hay que tener una filosofía sobre cuánto tiempo van a pasar haciendo. Y he llegado a la conclusión que la empresa es mejor que el reposo. Si descansan demasiado, la mala hierba se apodera del jardín en el verano. Por tanto, no pueden descansar demasiado. La vida no se está quieta. Y la amenaza de la vida comenzará a abrumar los valores de la vida si se descuidan. Así es que todos hemos de tener una filosofía sobre la actividad. Dejenme darles una de las mejores que conozco. Una antigua frase dice, Cualquier cosa que sus manos encuentren para hacer, háganlo con todas sus fuerzas. Esa es una filosofía. Bueno, dicen ustedes, bueno, voy andando con solo la mitad de mis fuerzas. Bueno, ok. Pero ustedes tienen que decidir cuál será su filosofía personal de actividad. Ahora bien, esa filosofía dice, háganlo con todas sus fuerzas. ¿Creen que hay algún valor o virtud en eso? Bueno, yo no sé. Ustedes son los que tienen que decidir, tienen que sopesar esto, correcto. Tienen que evaluarlo ustedes mismos y colocarlo en su propia balanza mental. Y tienen que encontrar sus propias respuestas. ¿Cuánto deben trabajar? Ahora les estoy enseñando a los niños la filosofía de la hormiga. La filosofía de la hormiga. Una vieja historia que dice que todo el mundo debe estudiar a las hormigas, especialmente a las personas haraganas. La filosofía de la hormiga. Permítanme explicárselas. Es muy breve. Número uno, las hormigas nunca desisten. Bien, buena filosofía. Si se dirigen a alguna parte y alguien trata de pararlas, buscan otro camino. Treparan, descenderán, irán alrededor. Siguen buscando otro camino. Qué bonita filosofía, ¿eh? Nunca dejen de buscar un camino para llegar a donde están supuestos a ir. Número dos, las hormigas piensan en el invierno todo el verano. Esa es una filosofía importante. No pueden ser tan ingenuos de pensar que el verano durará para siempre. Ustedes dicen, bueno, es que es tan agradable, pero no pueden pensar que siempre seguirá así. Los llamaremos ingenuos. Hay un antiguo cuento que dice, no construyan sus casas sobre la arena en el verano. ¿Por qué nos dan ese consejo? Porque es fácil construir su casa en la arena en el verano, pero no deben exponerse a tal desilusión. Las hormigas son inteligentes. Piensan en el invierno el verano entero. En el verano tienen que pensar tormenta, tienen que pensar roca, no pueden pensar arena y sol. Filosofía clave. Número tres, las hormigas piensan en verano el invierno entero. Eso es tan importante. Estoy seguro que las hormigas se dicen durante el verano entero, esto no va a durar mucho. Pronto estaremos fuera de aquí. Qué filosofía tan bonita, qué actitud tan bonita. Esto no durará mucho. Pronto estaremos fuera de aquí. El primer día caluroso, las hormigas salen. El primer día caluroso, salen. Ahora bien, si vuelve a enfriar, vuelven abajo de cabeza, pero el primer día de calor, salen. Están impacientes por salir. Qué filosofía más bonita. Están impacientes por seguir adelante. Enseñamos en las técnicas de liderazgo, las personas comunes y corrientes quieren evadir las cosas. Las personas de éxito quieren seguir adelante con las cosas. El tipo no quiere desistir, quiere perseverar. Y eso es lo que empieza a transformar su vida. Meterse dentro de la acción, dentro de la actividad. Ahora bien, aquí llegamos al final de la filosofía de la hormiga. ¿Cuánto recaudará una hormiga durante el verano para prepararse para el invierno? Respuesta, todo lo que pueda. ¿Qué filosofía más increíble? La filosofía de recaudar todo lo que se pueda. ¿Cuánto deben hacer? Ustedes tienen que pensar en una filosofía sobre cuánto deben hacer. A todos nos gobiernan nuestros pensamientos, nuestras evaluaciones, lo que hemos decidido y lo que sentimos. Y esta es una gran pregunta. ¿Qué debemos hacer? Shouf me dio la mejor de las respuestas cuando yo tenía 25 años. Y aquí lo que me dijo, haz todo lo que puedas. ¿Cuántos libros deben leer en los próximos seis meses? Todos los que puedan incluir en su horario. Porque el libro que se pierdan de leer no les va a ayudar. Y si una persona se pierde el libro, piense y enriquezcase. Esta persona tiene 40 años, es pobre y se perdió el libro. Vivió en el país correcto, pero se perdió el libro. Fue una buena persona, pero se perdió el libro. Fue muy sincero, pero se perdió el libro. Trabajó duro, pero se perdió el libro. Les digo una cosa. Si se pierde en el libro, ¿quién sabe qué tesoro faltará en su vida? Si tan solo se pierde en el libro, ¿cuánto deben trabajar? La filosofía de la hormiga. Me dice el hombre, estoy ganando unos 50 mil dólares al año, ¿no es suficiente eso? Ahora bien, ¿qué respuesta filosófica le darían ustedes a alguien que dice, estoy ganando 50 mil dólares al año, ¿no es suficiente eso? Me dijo, a mis hijos les va bien, y dijo, pago mis cuentas, así es que... ¿Qué diría si un hombre les dice, estoy ganando 50 mil dólares al año, ¿no es suficiente eso? Yo diría, sí, 50 mil dólares al año es suficiente. Sí está haciendo lo mejor que puede. No le decimos suficiente a una cantidad, le decimos suficiente solo si hace todo lo mejor posible. Si ustedes pueden ganar medio millón de dólares al año y ganan 50 mil dólares al año, les llamamos fracasados. Ahora bien, lo importante no es la diferencia entre 50 mil y medio millón, lo importante es la extensión completa de su alcance. Eso es lo que importa. La única manera de sentirse bien al máximo posible sobre usted mismo es extenderse en toda su capacidad de alcance. Su alcance intelectual y su alcance físico, y su potencial y su posibilidad de hacer lo mejor que pueda. ¿Qué deben hacer? Todo lo que puedan. ¿Cuántos libros deben leer? Todos los que puedan. ¿Cuántas técnicas deben aprender? Todas las que puedan. ¿A cuántas personas deben conmover? Todas las que puedan. ¿En qué pueden participar? En todo lo que puedan. ¿Por qué no ir al máximo? Les tengo una buena pregunta. ¿Hasta qué altura crecerá un árbol? ¿Hasta dónde pueda? ¿Han oído alguna vez de un árbol que solo creció hasta la mitad de sus posibilidades? ¡No! Los árboles no crecen hasta la mitad, crecen todo, completo. Lanza sus raíces lo más profundo posible, se estiran lo más alto que puedan, producen todas las hojas que puedan. Los árboles van al máximo. Ahora bien, ¿por qué se van a conformar los seres humanos con menos del máximo de su capacidad? Respuesta sencilla. Tienen el poder de optar por hacerlo. Eso nos da la dignidad de ser seres humanos. Se le llama el poder de escoger. Así es que tenemos un par de opciones. Permítame dárselas. ¿Ser todo o ser una parte? Luego, esto es un debate filosófico. ¿Pueden escoger ser menos de para lo que se les diseñó? ¿O pueden escoger ser todo para lo que se les diseñó? Simplemente les estoy sugiriendo que piensen lo que puede hacer el todo por sus vidas en el próximo año, los próximos tres años, cinco años, si refinan su filosofía de actividad y se lanzan a conseguirlo todo. Así es que la diferencia en valor no es la cantidad. Si ustedes hacen todo lo posible y ganan 10 mil dólares al año, a eso le llamamos suficiente. Si ustedes hacen todo lo posible y ganan un millón de dólares al año, a eso le llamamos suficiente. Suficiente no es la diferencia entre 10 mil y un millón. Suficiente es simplemente hacer lo mejor posible. Un grupo de psiquiatras me invitó a que fuera a dar una conferencia en Los Ángeles. No hace mucho. Pensé que eso era fascinante. Nunca me gradué de la universidad, pero querían oír mi historia. Así es que fui a hablarles a los psiquiatras. Entonces, en medio de mi charla, tuve el valor de decirles, damas y caballeros, permítanme decirles lo que yo creo que arruina más las mentes. Ellos dijeron, ¿qué creo usted es lo que más arruina las mentes? Yo dije, creo que es simplemente hacer menos de lo que se puede.